No se me dio ningún amor Después de ti no pude yo remediar mi soledad No pude guía volver a ser de ninguna otra Soy amor de un solo amor, que soledad Tú, ¿dónde estás? Ni lo sabes Tú, el fantasma de mi amor Tú, ¿dónde estás? Te me pierdes ¿Dónde voló tu pasión? Yo quiero, yo quiero verte Tú, ¿dónde estás? Mi amor No pude guía volver a ser de ninguna otra Soy amor de un solo amor, que soledad Tú, ¿dónde estás? Ni lo sabes Tú, el fantasma de mi amor Tú, ¿dónde estás? Te me pierdes Tú, ¿dónde voló tu pasión? Yo quiero, yo quiero verte Tú, ¿dónde estás? Mi amor Tú, ¿dónde estás? Mi amor Tú, ¿dónde estás? Mi amor